El Dicrín, por otra parte, el Dicrín, señores, realiza un allanamiento aquí en San Francisco de Macorís, pero de forma equivocada. ¿Se equivocaron de domicilio? Era en La Vega. Era en La Vega. Debió ser en La Vega. Oh Dios. Y vinieron aquí a San Francisco, o fue el Dicrín de La Vega. Vamos a ver la nota. El Dicrín de La Vega vino a San Francisco. Vamos a ver la nota. ¿Quién vino aquí a esta residencia? Bueno, yo estaba en mi casa cuando mi mamá me llamó. Me dijo que efectivamente aquí es donde mi abuela, una familia seria, decente, de trabajo, que somos todos. Casualmente mi abuela no se encuentra, se encuentra en Estados Unidos. Lamentablemente, los casos que están pasando la mayoría de veces en República Dominicana, la confusión de direcciones, entonces viene y sin saber hacen lo que le hacen, rompieron el candado, rompieron una puerta. Cosas que ya no hay remedio para arreglarla, porque ¿quién va a pagarnos los daños? Aún si era un equivoco de él. ¿Se fue uno percatar que fue una equivocación el allanamiento? Sí, sí. Mi primo que reside aquí, un primo mío, casualmente acaba de llegar, se le presentó con su cédula, su cosa, y ellos confirmaron que era un equivoco. ¿A quién estaban buscando ellos? No tenemos conocimiento de ellos. ¿Pero estaban buscando a una persona? Estaban buscando a una persona, sí. Estaban buscando a una persona, pero no tenemos el conocimiento de ellos. ¿Cómo es tu nombre? Mi nombre es José Ricardo Martínez. ¿Qué dirección es esta? Esta es la José Dolor de 71. Ay, los procedimientos, señores. Ay, los procedimientos. Captado también el momento en que un ladrón roba baterías y gasolina. Pero ven acá, pero en tres robos y... Sí, sí, hoy, hoy... Pero ¿cómo es la cosa? Parece lunes, hoy el viernes. Pero es un viernes... Sí. Vamos a ver a este hombre robando... De varios motores. O sea, no fue uno, no fue un vehículo. Sacándole el combustible. Batería y gasolina. Señores, por cierto, subió la gasolina, felicidad, de 3.50, la premium y el gasoil premium también. Bien, mientras tanto, este hombre, miren, con galoncito y todo en la mano. Y con todo y tener una verja, esa farmacia en su parte del parqueo, miren cómo llega como gato por su casa. Porque los gatos son los que uno ve de esa manera. Sí, sí, sí. Con tanta facilidad. Mira esto, mira. Señores, pero es que no tienen miedo a pasar la vergüenza. De verdad. En el parqueo de la farmacia El Nacional, señores. Encontró una manera de robar, señores. Ay, madre mía. Baterías y gasolina. En serio, señores. Al motor del delivery. Ay, padre, madre. Ave María, esta información está llegando a nombre de Martín Motors. Martín Motors. Vamos a seguir con el video. Martín Motors, el dealer del que usted puede confiar. Ahí están los vehículos de lujo, el vehículo de la familia también, Martín Motors. El dealer del que usted puede confiar, Martín Motors. Llámelo ahora a Martín al 809-519-7070. Martín Motors. Mira y sale por el otro lado de la verja. O sea, es más fácil aparentemente entrar por el lado derecho, de frente a la verja, y salir por el lado izquierdo. Bueno, la mitad. Pero el hombre se ve igualito en la cámara del lado de la Castillo. Vamos a ver. Con color y todo. Por favor, vamos a ver si lo reconocemos. Vamos a esa parte, mis hijos. Vamos a ver a nombre de la estación Texaco Javier, que es la estación de la familia, el futshop para la recreación, el área de los combustibles. La ve el vehículo también la estación Texaco Javier, que es la estación de la familia. Vamos y encontramos, señores. Adelantenlo, casi al final de la fílmica. Siempre debemos de tener un ángulo, por favor, allá. Casi al final de la fílmica, cuando él sube por la calle Castillo. En producción siempre debemos de tener un ángulo con fotografía para presentarlo, por favor. Porque ya se ve que no llegó más que a medio galón de gasolina, probablemente. A nombre de la doctora Paola Paulino. Mírenlo aquí, al ángulo de esa cámara de la Castillo. Ahí se ve cuadro por cuadro la imagen. Ahí joven, ahí joven, con la dos manos buenas y los dos pies buenos. Vagabundo. No, hombre, mis hijos. Miren, ¿quién será, eh? Bueno, escríbanos por el WhatsApp de los cumpleaños y de las denuncias. Claro. Al 809-804-5555. Vamos a ver si lo encontramos. O 809-804-5555 o llámenos. O 808-5255 o llámenos por el WhatsApp de los cumpleaños y de las denuncias.